hola que tal amigos y bienvenidos a lo que es este nuevo vídeo con mi amigo yo soy david jacro y en este vídeo voy a estar hablando acerca de lo que son las calificaciones son importantes para cuando vas a solicitar un empleo bueno en este vídeo voy a estar explicando justamente ese tema y voy a estar explicando el por qué no debemos en este caso confiarnos con lo que es la escuela porque no debemos también como que como tal no tener interés en la escuela hay que tener interés en la escuela y en este vídeo vamos a mostrar el por qué que te puede repercutir si a lo mejor reprobamos una materia un cuatrimestre o lo que es un semestre como quieras llamarlo bueno en este vídeo como comentaba vamos a estar chequeando esos temas vamos a dar nuestras opiniones bueno mi opinión y recalcar eso opiniones todas las opiniones son válidas y esto es únicamente de un servidor así que bueno vamos a comenzar son importantes las notas o la calificación para cuando solicites un empleo es importante tener un buen promedio en la escuela sí y no porque puedo decir que si no bueno muy sencillo porque nuevamente yo si veo una persona y tiene un 10 a mí esa persona bueno ese 10 no significa que esa persona sepa lo que es en este caso cuando tenga los conocimientos no necesarios pero si también me una persona de 6 o de 5 como quieran verlo también yo no yo no puedo decir a pues esa persona no sabe nada ok porque una calificación no puede en este caso medir lo que es la inteligencia o como tal los conocimientos de una persona y dirás pero por qué si no optas para que existen bueno una calificación sí me de eso pero si fuera de una manera general ok pero lamentablemente todas las escuelas lo manejan muy diferente a qué me refiero bueno primeramente que ese 10 lo pudiste haber obtenido lo pudo haber obtenido copiando lo pudo haber tenido por un golpe de suerte porque a lo mejor el día del examen pues no sé estudió una noche antes todo 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 y por suerte pasó la opción múltiple estaba muy sencillo el profesor es bien barco y los deja copiarnos x y y cosa puede pasar o al igual pudo haber estudiado todo el cuatrimestre o semestre y pues por conocimientos lo pasó sin ningún problema ok esa es una ahora por ejemplo para los que sacan calificaciones negativas igualmente puede pasar lo mismo no a lo mejor el día del examen se te hizo tarde te quedaste dormido estabas nervioso porque muchísimo nos ponemos nerviosos en el examen no sé te ganó el tiempo no del examen ya no puedes contestarlo se te trabó tu máquina se te botó el lapicero no sé no estudiaste mil cosas entonces la calificación a mí no me puede decir si es bueno o no en lo que haces ok ahora también algo muy importante como lo comentaba una calificación no es en general a qué me refiero bueno que el 10 de aquí de esta escuela puede ser un 5 en otra y puede ser un 7 en otra y puede ser un 8 en otro ok y sobre todo porque por ejemplo al menos aquí en méxico los planes de estudios son muy diferentes de una carrera a otra ok y cuando inclusive son la misma carrera son muy diferentes ahora imagínense entre países no entonces la calidad de educación varía por país y es por eso que un número no puede en este caso es decir si tú sabes o no sabes que entonces es algo muy importante siempre que te pido que lo tengas en mente una calificación si sales con calificaciones negativas bueno no te preocupes échale más ganas y si sales con calificaciones positivas un 10 bueno no te confíes sino sí que sigue dando lo mejor de ti así que bueno ahora esto me puede repercutir una calificación negativa sobre todas las negativas en lo que es un trabajo podemos verlo de tres maneras la primera manera sería en este caso a verlo de una manera neutral ok de una manera neutral a qué me refiero bueno pues que a mí no me interesa como empresa cuánto sacaste sé que tienes tu título y sé que pues pasas es todo así que ni me interesa ver tus calificaciones esa es una ok llega pasa muchas veces la segunda es una manera negativa la manera negativa es que si yo veo una persona aunque me pongo a revisar sus calificaciones y veo ok 10 10 a lo mejor tienes un 6 no sé como quieran verlo pero tiene calificaciones reprobatorias yo puedo decir a sabes que pues esta persona se ve que es incumplida no 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 es responsable o esta persona se ve que no puede tener conocimientos porque la empresa también puede pensar de esa manera ok a lo mejor no tiene los conocimientos pero muchísimas veces la empresa no le interesa la parte de los conocimientos porque como te repetía un número no puede decirme eso pero lo que califican ahí no son conocimientos sino valores como la responsabilidad lo que es la constancia lo que es en este caso como tal la pasión por lo que es la carrera no el que si tú te fijas es la meta de terminar lo que es tu licenciatura en ingeniería lo lo hagas y no te quedes en el camino no ese tipo de cosas ellos son los que bueno ellos pueden ver de una manera negativa eso no esas calificaciones reprobatorias o bajas ahora también podemos verlo de una manera positiva que podemos verle de positivo que a una persona que tiene bajas calificaciones o que una persona inclusive que haya repetido cuatrimestre semestre o materia y no una sino a lo mejor varias veces que de positivo tú puedes verlo quiero que tú pienses que es lo positivo que puedes sacar de ahí bueno yo como empresa lo positivo que puedo ver de una persona que a lo mejor repitió dos veces una materia de programación 1 y programación 3 me imaginemos es que bueno sabes que pues si reprobó pero se ve bueno conforme a esto yo veo que esa persona es constante ok tuvo dos tropezos pero a pesar de esos dos tropezos esos dos fallos siguió adelante hasta cumplir su meta no quiere titularse entonces eso inclusive puede ser puntos extras no o puntos buenos para la persona porque bueno porque yo sé como empresa que si lo puedo en un proyecto puede llegar a equivocarse claro que sí pero va a estar duro y duro y duro pero de que termine el proyecto lo termina ok así que es como nosotros bueno la empresa puede ver lo que es a un estudiante que ha tenido bajas calificaciones igualmente pues para los estudiantes que tienen 10 y tienen muy buenas calificaciones igual no se sientan mal si no los llegan a contratar nuevamente la calificación no lo es todo la escuela no lo es todo perdón porque la escuela bueno nos puede enseñar realmente todo lo que necesitamos saber no inclusive ese es otro punto aunque tú tengas 10 en todo y aunque si hayas estudiado para sacar esos 10 a mí como empresa igualmente pues me sigue valiendo un poco comino no porque porque lo que te enseñó tu escuela no es lo que yo necesito ok porque si te das cuenta en las escuelas que te enseña la mayoría te enseña en java te enseñan csharp javascript sql o sea lo normal no php bla 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 lenguajes vaquen normales ok pero allá afuera hay un mundo ok en la escuela pues no te van a estar enseñando tecnologías muy nuevas ok porque los profesores para empezar la mayoría son profesores que son profesores literalmente en gano se dedican a programar entonces no están actualizados es por eso que la empresa pues la calificación la ve como conviene y cumva no no le interesa como tal algunas algunas si les interesa y sobre todo para aquellas empresas que solicitan becarios si les interesa la calificación pero bueno amigos espero les haya gustado este vídeo como repito esa es mi opinión podemos verlo de mil y un maneras diferentes eso es lo genial de ser programadores que podemos ver las cosas de una perspectiva en este caso diferente desde varios ángulos así que bueno los invito a que coloquen sus comentarios en la parte de acá abajo y bueno compartan lo que es este vídeo me ayuda bastante porque bueno el objetivo más que los vídeos se reproduzcan a mí no me interesa que los vídeos se reproduzcan youtube no paga casi nada y no me interesa eso lo que me interesa es que la gente pueda tener estos conocimientos porque es muy difícil que tú le puedas preguntar a alguien o un desarrollador o a una persona de tics qué es lo que pasa con las calificaciones a veces por pena a veces porque no tenemos con quién o no tenemos la confianza entonces este vídeo va dedicado a todas aquellas personas que al igual que yo en su momento tenía muchas dudas y que bueno en base a mi experiencia yo he venido a responder algunas de ellas pero bueno amigos les mando saludos de méxico que estén bien hasta luego bye